Mira los autos que hay al frente del casino. Preparándose para... Si estamos en el casino tenemos que probar la suerte, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que... En el casino de Mónaco, el más famoso del mundo... ¿Y perdemos 20 dólares o ganamos? ¿Cuánto produce más o menos para que los otros vivos tengan una idea? Muchacho, se estima que el casino de Mónaco produce al menos 1.000 millones de euros cada año. Hoy han quedado todo el video. Y otra cosa... Tremenda vista aquí de... El puerto. De todos los yates aquí en Mónaco. La marina. Entonces está la famosa pista de los carros Fórmula 1. Aquí es que ellos vienen a... A chirriar la goma. Esto es... La verdadera crema innata, la riqueza, los millonarios y millonarios del mundo. No solamente de Europa. Aquí se mueven unos pesos feos. Aquí viene... El de la Texla, la competencia. Porque si uno ve al año. No imagínate, es que eso realmente, eso es una élite. Eso no es para todo el mundo. Eso no es como... Es de Mónaco, mi gente. El país más rico del mundo per cápito. 39.000 habitantes, pero ya tú sabes, cada uno de sus habitantes... Tiene un yate. Minimo un yate y un Ferrari. Todos mis televidentes. Amigos queridos, aquí están sus toles amigos, desde un destino nuevo. Nos encontramos en el país más rico del mundo. Y al mismo tiempo, el segundo más pequeño del mundo. Un país de tan solo 2 kilómetros cuadrados. Ya tú sabes, en promedio 39.000 y pico de habitantes per cápita, el más rico del mundo. Mónaco, en Europa. Aquí estamos. Un país que es parte de la Unión Europea. Óyeme. Pero al mismo tiempo, fíjate que está en la costa francesa, pero es un país independiente. Es una monarquía. Como dicen, la costa azul francesa. Sí. Con 4 kilómetros punto uno de playa. Entonces, este es un paraíso de los multimillonarios, ¿eh? Bueno. De aquí de Europa. Entonces... Y siendo tan pequeño, resulta que per cápita, o sea, por persona, resulta ser uno de los... Ah, como más ocupados en términos de territorio. Más personas juntas. Vamos a caminar, vamos a un recorrido por ahí para que te vean las mansiones. ¿Cuánto costará una casa aquí en Mono? Un apartamento ahí de este edificio. Vamos a pensarlo, vamos a buscarlo por ahí para darles información a ustedes. Y súper importante este país, este pequeño país, aquí en Europa, cerquita de Italia, frontera con Francia, frente al mar Mediterráneo, ¿eh? Te vamos a contar sus características, vamos a recorrer gran parte de él, a caminar un poquito y a presentarles a ustedes los lugares más icónicos. Para que ustedes vean y nos digan qué tal les parece el país más rico del mundo, ¿eh? ¿Será que podríamos entrar al Palacio del Rey? Vamos allá. Si habla de que en Mónaco, diablo, es verdad que lindo esto aquí. Dice que en Mónaco es un principado soberano, ¿eh? Sí, que dije rey, pero es un príncipe. Famoso por su belleza y su riqueza. Famoso también por sus carreras de Fórmula 1. Oh, sí, sí, eso se celebra aquí todos los años. Competencias de velero, eso, multimillonario. Pero mire este amor, qué bonito, ¿eh? Está hermosísimo. Bueno, hay que ponerse la capuchita. Sí, sí, porque está como medio lluvioso. Aquí en Mónaco, comida rosa y... Ya me encapucheé otra vez. No se quiere mojar en el país más rico del mundo, ¿eh? Hay que resaltar que aquí en este país fue el cantante de Bad Bunny, el puertorriqueño, hizo la canción de Mónaco, por eso lo puse así. Lleva su nombre. Sí, fue por eso. Sí. Aquí fue. Y destacar que... La riqueza aquí está concentrada en solamente... O sea, dos kilómetros cuadrados. Está grande, está chiquitito. ¿Chiquitito? Bueno, con sitio bien pequeño, pero con mucho dinero... Activado en las cuentas de los que aquí viven. Aquí lo que se ve en el carro grande de lujo, hay un casino tremendo, que se dice que es uno de los más famosos del mundo también. Sí. Y en el primero lo hay donde lo podemos ver. Vamos a ver qué rosa. El casino Monte Carlo, el casino aquí de Mónaco, miren eso. Miren qué excentricidad. Mucho carro de lujo. Pero qué callecitas más estrechas, eh, para atravesar la ciudad. Son unos callejones. Pero nos estamos mojando aquí en... Mira qué máquina hay ahí. Sí, esos son los carritos aquí, parecen los taxi de aquí. Un Ferrari. Un tremendo Ferrari. Y miren el perrito que anda por aquí paseando. Ay, qué mojo, un chamollero. Mira qué bonito, miren qué lindura. Parece una nube. Y aquí parece que te es parte del símbolo de la... De la Siri. Mira qué chulo ese es. Sí, se refleja. Como cuando se refleja ahí, granísimo. Al revés. Entonces... Al casino pudiéramos entrar, ¿cuáles serían las exigencias? Ser mayor de edad. Y traer billete. Y miren, este restaurante ahí en la... Oye, pero nos estamos mojando. Mira los autos que hay al frente del casino. Miren, te amo toda la de entrar, sí, no, porque... Nos estamos mojando aquí. Ven. Hello, sir. Hello. Ah, I can go inside to see... Sí, sí, sí. Ok, amoroso. Hello. Sure. Thank you. You're welcome. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gente, aquí se refleja la belleza, la riqueza, el arte, ¿eh? pero si era eso pero bien delicado bonito y nunca y si estamos en mónaco en el casino más famoso del mundo se están haciendo la foto clásica porque nosotros no voy a ver pero mira todo el eje revestimientos de mármol y mírale el grosor a esos revestimientos mira esta otra columna mire está esos pechos decorados una pura belleza vamos a hacer te quedas de una foto claro entonces cuando ya que hay tu cualtera y vamos a cosa y de acuerdo a la historia este casino gobernado solamente por una familia así de 1200 y pico tienen 700 años de monarquía pues sí se dice que la familia grimaldi desde por segundo vamos a la cámara acción pero de ahora sí mente seguimos volando por aquí por el casino a ver qué tal Entonces, este casino es de 1800 y pico, ¿eh? Sí, increíble que esto haya sido inaugurado en 1863. Su diseñador fue el arquitecto francés Charles Garnier. ¡Wow! Pero enfócale esos detalles porque es que realmente... Es que es uno diseño chai. Y este es uno de los casinos más famosos del mundo, ¿sabías? Y más lujosos. Ya tú sabes. Tremendo. Nada más hay que ver el mármol y estos trabajos que tienen estas entradas. ¿Qué conseguimos en esta tienda aquí del casino? Vamos a ver. ¡Belly! ¡Glo! ¡Rosa! ¿Sí? ¡Mira qué gorrita! Pero no queda más la ponencia de una gorrita de esa, ¿eh? 55 euros. ¡Ah, bonita esa! Vamos a seguir mirando. A mí en el motivo nos llevamos una. Es el lapicerito. 1.200 euros. Son, hay tres... Cosas únicas. Cosas únicas que tú puedes conseguir aquí. Mira qué bellos. Mira qué bellos. ¿Qué tenemos? Detalles para tú llevártelo. Ajá, accesorios, detalles, adornos. Están preparándose para... Si estamos en el casino, tenemos que probar la suerte, ¿verdad? Vamos a ver qué... Vamos a ver qué lo que... En el casino de Mónaco, el más famoso del mundo. Ahí, 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 ahí. ¿20 dólares o ganamos? Cash out. Me va a mandar a la locación ahora. Estamos ahora mismo saliendo del casino. Ah, ponerme esto. Rosa, pero... No, no está lloviendo ahora, ¿eh? Sí, está cayendo agua. Es importante destacar, mirándolo de aquí, que... Aquí le gustan mucho los corredores. Fórmula 1 son propietarios aquí de... de vivienda y... millonarios y billonarios. Rosa, porque... El impuesto sobre la renta, que lo beneficia tuve. Sí, claro. No se paga mucho impuesto sobre la renta. Es un pequeño paraíso. Mira, de lo que vive aquí es Lewis Hamilton, el piloto británico. Oye, son varios que viven aquí porque... pueden... La plusvalía con la propiedad aquí, aparte de... Evita muchos impuestos, mucho de todos. Sí. Otro de los famosos... El piloto español, Fernando Alonso. Sé que también tiene su residencia aquí. Cantante británico. Unos jardines bellísimos. Mira qué curiosidad, tiene su puesto de policía aquí también. Bueno, porque es de un país. Es pequeño, vamos por ahí. Claro, tú sabes que ahí se mueven fortunas. Es pequeño, pero un país, tú sabes. Sí. Mégalo ahí. ¿Ve dónde dice policía? En ese building. Se parece que es el cuartier de la policía de aquí, ¿ve? ¿Ven qué bonito panorámica? Esto lo abre con Waze. Es un atractivo turístico, ¿no? La gente le gusta venir a ver cómo es el país más rico del mundo. ¿No es así? Pues claro, hay que venir a conocer cuál es la miel que atrae. Hotel de París. A ver qué pasa en estas calles. Acaba destacar que aquí funciona el euro y que el idioma uno hay aquí es el francés, pero también se habla inglés. y son como dos idiomas más, pero yo creo que el italiano también es aquí. Ahí está la alta seca de Italia. Se habla mucho también. Pero ese casino tiene un flujo de gente ahí, ¿eh? No solo de gente, el billete que produce. ¿Cuánto produce más o menos para que los otros bienes tengan una idea? Muchacho, se estima que el casino de Mónaco produce al menos mil millones de euros cada año. Hoy han quedado todo el evidente. Y otra cosa es que con todo y todo, así de tanto visitante que tiene, este país pequeño no tiene aeropuerto. ¿Sabes por qué? Está como entre la montaña, una bahía. Bueno, tal vez puedan hacer un aeropuerto flotante en el océano. ¿Por qué tierra no tiene? Frente al mar Mediterráneo, el mar azul de Francia, como le llaman. Y no hay aeropuerto. Entonces la gente, por lo general, que viene aquí, Mónaco, viene al aeropuerto de Niza, la que está como a 35 minutos, 30, depende a qué punto. O al de Génova, que le queda a 137 kilómetros, o cualquier otro aeropuerto por aquí, pero aquí no hay. O viene un crucero. Bueno, llevo un crucero ahí seguro, sí. Pero, oh, bien, qué edad, mi gente. Seguimos pasillando aquí las escaleras, las carreteras, de aquí, de el país más rico del mundo, para que usted tenga una idea de cómo es. Muchos restaurantes, muchos carros exóticos y también carritos chiquitos. Mira uno en debajo. Que se usan mucho aquí en Europa. Sí, se usan bastante porque hay muchas zonas en las que las calles son bien estrechas. Y sobre todo, está densamente poblado de acuerdo al espacio. Mira eso. Y lo chulo de estos carritos es parquear donde quiera, mira eso. Ahí está parqueadito. Eso no dan dolor de cabeza para estacionarse. No, no, ahí tú entras donde sea rapidito. Mira otro de los transportes que tú pones aquí en Mónica. Sí. Para conocer la ciudad, esas bicicletas eléctricas. Por la patineta. Ahí, esa patineta. Y aquel carrito, dime, aquel gisito. Un yepesito. Oye, pero aquí se nota que hay mucho dinero circulando. Claro que sí. Muchas intensidades. Hecho en madera. ¿Y qué es eso? Está hermoso. Sí, es como un carrito de carrera. Waysingwood. Está chulo. Venga a ver el detalle que esto tiene. Qué bello por detrás. Mira. Ya. Qué vitrina tan elegante aquí, ¿eh? Pero muy bella, sí. Oye, pero qué escenario aquí. Aquí es un despliegue de lujos. Me deseo uno de los pilotos que viven aquí, me parece. Sí, explícame esta figura. Es una figura con barba, pero también tiene como busto. Entonces, ahí como con entendido ya. Vamos a ver por aquí. Una floristería. Espectacular. La joyería. Mira esos sillones. Tipo lounge. Muy bonito todo. Está como un molde aquí, tú ves. Sí. Mira que exhibición tan bonita ahí. Bien chula. Oh, mira las ropas Ferrari. Tú sabes que los artículos Ferrari, eso es europeo. Una gorrita Ferrari, todos los Ferrari. Mira el área de baños, qué elegante. Dame ver cuánto cuesta la gorrita Ferrari. Hi. Hi. Do you speak English? How much does a Ferrari have? Sixty. Sixty, okay. Sixty Ferrari and twenty-five Maracos. Okay, thank you. You're welcome. Ferrari. This is all Ferrari. Mira qué belleza. Qué detalle. Está bonito. Parece que compramos ya en Perú. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, esta es la bahía. Por aquí se ve el crucero. Si conseguimos una salida por aquí para ir a ver los grandes barcos. En el mar azul de Francia. Ahí hay un salón de eventos. No sé por qué, Rosa, pero todo está. Escentricidades. Me acuerdo en la película de James Bond siempre. De hecho. Era en europea. James Bond, Casino Royale. Es uno de los visitantes destacados aquí. Sí, James Bond, Casino Royale. Sí. ¿Sabe la película Casino Royale? Ok. Mira qué belleza, ¿eh? Preciosa. ¿Cómo se ve ese malo? Los cruceros. Bello, bello se ve. La Costa Azul de Mónaco. Increíble. Aquí vienen y se hacen una tremenda competencia de velero. Ahora una temporada. Vienen esa gente con todos sus veleros. Pero lo grande aquí es la corrida de el Grand Prix, el Pris. El Grand Prix. De Monte Carlo. Rosa. Hey. Oye, qué dato. Acabo yo de investigar. Una casa mínimo aquí en Mónaco te puede costar 5 millones y medio. Y la más costosa es 82 millones. ¿Entiendes? Es decir que son verdaderas mansiones. ¿Están por aquí? ¿Por dónde? Es decir que puede ser una tremenda inversión, pero todo depende de la posibilidad que tú tengas para hacerlo. Claro. Porque es un área bien lujosa. 5 millones de dólares. ¿Qué le parece a mi gente? Una tienda exclusiva aquí de carros exclusivos aquí en Mónaco. Ahí veo Porsche. ¿Ven? ¿Qué carritos? Carritos que son joyitas. Seguimos. Y la calle son bien estrechita, ¿eh? Son chiquitos, pero costositos. No, a calle ancha también se dice que es un buen. Sistema de transporte aquí, ¿ves? Sí. Ahora, Rosa, aparentemente, aquí en la plaza este es un atractivo, un apuesto, se mantiene siempre lleno de gente. Y todavía es mucho más bonito esta área de noche, ¿eh? Sí, súper. Aquí es que viene la gente al vitrineo, a ver el verdadero Mónaco. Mira qué bonito. El gran casino. Bellísimo, ¿eh? Vamos por aquí, entonces. El área aquí de los parqueos de los carritos de los inquilinos de aquí en esta ciudad. Los jugueticos. Merece multifamiliar ahí. Que un apartamento cuesta 5 millones de euros. ¿Qué es lo grave? ¿La que subió ahorita? El panorama de los yates lujosos de Mónaco. Entonces, esta es la famosa pista de los carros Fórmula 1. Aquí es que ellos vienen a... ¿A cheiría la goma? ¿Cuánto cuesta un carrito de eso? Más o menos. Dame ese dato. Tres días, 20 millones. No, no. No, no se van a sacar. ¡Gluguealo! No, no, no creo, no. Vamos por aquí a caminar un... Ven, ven. Vamos por aquí a ver los yates de los multimillonarios. Vamos por aquí a ver los yates de los automóviles. Vamos por aquí, vengan. Ve a este bus. ¿La qué? Mira, por aquí está la colección de automóviles del Príncipe de Mónaco. Ese es el puente más caro del mundo. El puente más caro del mundo, mira, de 12 a 15 millones de dólares. Estamos a ver. Mierdina. De 12 a 15 millones de dólares un carro, que lo corran aquí. Mira, 15.8 millones de euros el de Red Bull. ¡Guau! Mierdina. Pues sí, Rosa. Esta pista. Aquí recorren esos magnates de la velocidad. Esta es la pista en la que recorren estos vehículos millonarios. Y el campeón mundial es lo mismo, tiene menos de 30 años. ¡Guau! El que representa... La Red Bull. La Red Bull. Verstappen. Sí, sí, como estaba diciendo, un carrito de correr aquí, cuesta 10 y 2 millones de euros. ¡Guau! Ese deporte es caro. Y Hamilton, él vive aquí, en Mónaco. Sí. El que se humoró, como que tenía un romance con la cantante Shakira. Él fue campeón varias veces, lo ha sido aquí. Es decir, que mira, esto es la verdadera crema innata, la riqueza, los millonarios y millonarios del mundo. No solamente de Europa. Aquí se mueven unos pesos feos. Aquí viene... El de la Tesla. Cuidado ahí mismo. I'm sorry. Sorry. El de la Tesla viene aquí a ver la competencia, porque si uno ve al año. No, imagínate, es que eso realmente, eso es una élite. Eso no es para todo el mundo. Eso no es como, déjame comprar unos tickets para que veamos el juego de Soto jugando ahí con los Yankees Nueva York. No, oye, ¿cómo que yo vengo? Yo vengo en su ya, pero en su vehículo. A mirar la competencia de ahí mismo, de del agua, ¿entiendes? Sí. Que es algo impresionante. Y de acuerdo a las estadísticas también, el tú tener un bote aquí no es lo mismo que tú tenerlo allá. O sea, tenerlo aquí de frente a la pista también te cuesta un billete feo. Aquí hay colecciones de carros del príncipe. Porque acuérdate que esto es un principado aquí. Sí. ¿Quién tiene que esto? Esto es una herencia de, como de lo mismo ahorita, de miles y miles, de una familia que va a estar amarillando por muchos tiempos. 700 años. De 1200 quebrincipado. Esto es Monaco, mi gente, es el país más rico del mundo per cápita. 39 mil habitantes, pero ya tú sabes, cada uno de los habitantes. Tiene un yate. Minimo, un yate y un Ferrari. Bueno, también tiene un tingo de sopa para que lo vayan a hacer lo mandado. Nada, porque el servicio, supongo que, o el servicio viene de afuera a trabajarle, en la servidumbre, la cosa. ¿Cuánto pagarán aquí por empleo? Bueno, donde hay vivienda de 5 millones y 80 millones de euros. Y de acuerdo al costo de la vivienda, ¿cuál será el porcentaje de las personas que rentan? ¿Y cuánto pagarán por una renta? Bueno. Se lo dejamos a ustedes de tarea. Tremenda vista aquí de el muerto de todos los yates aquí en Monaco. La marina. ¿Y lo que precioso esto aquí es? Bello. Guau. Impresionante. Una marina bellísima. Mira para allá, como tú dices. ¿Cuánto pagarán esa gente de 30 a los que iban alquilados? ¿Espera mucha gente alquilada? No creo. ¿Puede ser, sí? Esa gente pregunta, tú sabes. Comprar una propiedad aquí no es para todos los bolsillos. Para la gente que no lo están utilizando, seguro la rentan. Hay que buscar el bienvenido, a ver si hay. Apartamento de ese bienvenido. ¿Seguro? Mientras le preguntamos el dato, a meta, si hay apartamento de Airbnb aquí en Monaco. Mira, déjenmelo y no sé lo que dice. Dice, claro que sí, dice. Apartamentos de lujo en el centro de Monaco con vista al mar, wifi rápido y capacidad para cuatro personas. A cinco minutos del Casino Monte Carlo. ¿Pero a cuánto? Hay varios ahí. Pero hay, ¿verdad? Dice que varían desde 20 euros por noche. Cota barato. Miren, lo hay miente, lo comprobamos. El león no es tan feroz como lo pintan, ¿no? Dudo mucho que se pueden comprar algo. A 20 euros la noche en Mónaco. Pero lo dudo. Bueno, pero vamos a buscarlo de verdad en Airbnb, a ver si aparece uno. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No, pues el dato que nos dan es bueno en Airbnb. Claro, lo estoy buscando como si fuera para esta noche. Quizás si uno lo pone para dentro de una semana, un mes, no sé. 145 euros, una sola habitación. Una habitación, un baño. Y sin parqueo. Cinco apartamentos. Ya. ¿Y los hoteles cómo están? Los previsando los hoteles. Mira otro. De una habitación, un baño, 280. Óyeme. Ahora, si lo buscamos. Y mira cómo se mantiene esto entrando, no sé. Yo estoy seguro que la visita de aquí son mucho más que la gente que aquí viven. Dame a ver. ¿Cómo es? ¿Hotel? Mira. 335. Este es el apartamento que les mostré, 145. O una opción de hotel con 10, 10 de 10, 608 dólares para una noche, dos adultos. Es caro, entonces. Frente a la playa, 360, 220, 290. No, no, no. Recomendaciones. Si usted viene a Mónaco, búsquese un hotel en las afueras, tal vez en Niza. Sí, porque hay múltiples pueblos aquí en los alrededores que están frente a la costa. Miren eso, miren qué carita voy a mostrarle. Miren los caritos que llegan aquí al frente para jugar en el casino. Qué bello tiene ese interior. Qué marquete ese carro. Ese es un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Él llegó ahí y le entrega la llave ahí. Muchachos lo parquea y coge para restaurante comer. Esos son los ambientes que mueven aquí en Mónaco. Miren qué carrito. Qué belleza de auto. Dios se lo bendiga. Entonces, a ver lo que dice ahí, que Mónaco es un destino turístico tan popular que lo visitan más de 11 millones de personas todos los años. Impresionante, ¿verdad? Sí, porque este Principado es así. Considerado que la población de Mónaco son 39.000 personas, entonces lo visitan, imagínate, 11 millones. Tú el que está aquí turístico, entonces. En este pueblito. Bueno. Cuéntanos a nosotros. Cuéntenos a nosotros, porque estamos en ese grupo de los 11. Mira qué precioso ese hotel de París. Es una arquitectura bellísima. Esos balcones se ven, guau, espectaculares. Oye, este es el escenario del gran premio. Fórmula 1, el torneo de tenis. Oye, el tenis Monte Carlo, a veces se le va a ver aquí. Tú oye. Aquí lo que son los puestos que se juegan, tenis, corrida de carro, y la competencia de velero. Muy caro. Son de sport, bueno, el tenis es más barato, porque nada más que comprar la raqueta, el ping-pum, y la pelota. Para después esos carritos que... Pero bueno, los clubes, los entrenamientos, la disciplina. Dicen que la vida nocturna aquí es muy buena. Vamos a ver sí, porque estos milagros vienen a visitar, que van a quedar aquí esta noche. Necesitan un club por ahí para brincar, así un humo, y... En Mónaco. Es lo que yo supongo. Y decir, oye, me la pasé chéverísima en Mónaco. Eso es así. Ellos andan como con un guía, y mira. Sí, sí. Cuando vemos esos grupos, siempre andan con guías. Diciendo lo que tienen que hacer, y... Ya se usan. Así de la vida aquí, en el país más rico del mundo. La vida de los villanos. Aquí estamos nosotros, brincando, brincando. A ver qué tipo de vehículos circulan por aquí. Por ahí pasó un Porsche. Ya vieron aquí con un macerati. Ahí al frente nosotros hay varios vehículos de lujo. Miren, de aquí mismo, frente al Casino de Mónaco, uno de los más importantes del mundo. Tole y Rosa le dicen hasta un video más de televisión. Óyeme. ¿Qué te ha parecido este recorrido por Europa? Si te has perdido alguno de los videos, entra al canal, búscalo para que no te pierdas este recorrido, porque siempre es interesante lo que traemos en televisión. Y qué te pareció este país, el segundo más pequeño del mundo. Donde están todos los chelitos, eh. Pero también la gente viene a tirar la moneda de la suerte aquí, a la fuente que está frente al Casino de Mónaco. Miren eso. Tira su fotografía tirando la moneda. Ahí está, una foto. O sea, y se tiran su monedita ahí para la suerte, mira. La niña va a tirar una. Vamos a ver. Se pide un deseo. Vamos a ver. ¿Ya la tiró? Tremendo, muy bonito el evento, eh. Gente, esta decoración que tiene esta tienda, mire, Alexander McQueen. Eso es un bloque de mármol. Un bloque de mármol como decoración en el establecimiento, eh. Oye, pero traer esa pieza ahí, eso pesa. Eso es arte, eso no va a ser. ¿Cuánto cuesta un bloque de mármol de esa magnitud? Es una cama. O fresco. Qué belleza, esos materiales naturales. Estos serán apartamentos de dinero rico. Tienen que ser, ¿verdad? Tiendas abajo y apartamentos arriba. No cualquier tienda, son tiendas de diseñadores exclusivos.